Oye, que mamá yo quiero contigo Bendito a echar un pie Echar un pie, un pie, un pie, un pie Bendito a echar un pie Si tú quieres mamá vacilar en el 23 Bendito a echar un pie Eh, 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 un pie, un pie, un pie Bendito a echar un pie Si tú quieres mamá, si tú quieres mamá Si tú quieres mamá, vamos Bendito a echar un pie Agárrame la voz, agárrame la bota mamá Te invito a echar un pie Oye que yo, que yo, que yo tenía un carrito Te invito a echar un pie ¡Epa!